Nuestro mundo afronta infinidad de desafíos graves. El aumento de los conflictos y de la desigualdad, el clima extremo y la intolerancia letal, las amenazas a la seguridad, en especial las armas nucleares, pero disponemos de los instrumentos y la riqueza necesarios para superar esos desafíos. Todo lo que necesitamos es la voluntad de hacer. Los problemas del mundo transcienden las fronteras y debemos transcender nuestras diferencias para transformar nuestro futuro. Lograr los derechos humanos y la dignidad humana para todos permitirá construir un mundo pacífico, sostenible y justo. En este Día de las Naciones Unidas, nosotros los pueblos, unamos nuestras fuerzas para hacer realidad este ideal. Muchas gracias. Shukran. Shishé. Merci. Spasivo. Thank you. Obrigado.